Necesito pedirme Dale, dale, porque necesito dos moneditas Dame mi nave voladora, la necesito en este preciso un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, listo Corre, 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 corre Y sí, ahora hay que juntar las moneditas que estén en el cielo, son doradas Arriba, 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 ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Acá ¿Dónde? A ver, aquí hay una Ya la vi Está la otra ahí, güey Ahora, ¿por qué están tan abajo? ¿Dónde está la otra? Acá está Ahora están dentro de las casas Ah, vamos Vamos ¿Dónde está la otra? Ya la vi Están dentro de las casas ahora Uno más, uno más, uno más ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí Ahí está Otra, otra, otra Otra, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Ahí la vi Vamos Seis minutos Ahí, chau Acá hay otra Venga Venga ¿Dónde hay otra acá? Otra ¿Dónde hay otra? Nueve llevo, estoy en segundo lugar ¿Dónde está? Ah, no mames, güey A ver si las esclavaron mucho Vámonos Adiós, te la gané Ah, man Se quiere desquitar Debe desquitar Ahí había otra Bien, aquí otra Ah, bien Ahí había tres, dos Ahí había tres, dos Cinco minutos ¿Alcanzaremos el primer lugar? Puede ser Puede ser Pasé una Diecinueve y quedan cuatro minutos Puede ser Puede ser Hay otra Veintidós Veintitrés Tres minutos Veinticuatro Veinticinco Dos minutos Lo haremos, lo haremos Lo haremos, no lo haremos Oh, qué onda Veintiséis Creo que acá había más Veintisiete ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Veinticinco 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 Vamos, ya la vi, ya la vi, ya la vi 29 Ay, güey, está hasta acá 30 Vamos, estamos a 2 de rebasar nada más Tenemos un minuto, vamos, venga Venga, 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 venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás por aquí ¿Dónde estás? Aquí estás Ya la empatamos, chicos, venga Vamos por el primer lugar, venga, venga, venga 30 segundos Solo necesito No mames, esto se ha puesto crítico Venga, vamos, vamos ¿Dónde está? Aquí estás, aquí estás, aquí estás 15 segundos Vamos a rebasar No mames, él también hizo una más ¿Dónde, dónde, 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 dónde? 4, 3, 2, 1 Y... No mames ¡Bum! Empató al final Empató al final, no puede ser Increíble 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 Increíble